Creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. ¿Entonces qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la ruta negra, cabeza? No lo sé. Nunca había entrado aquí. La piedra. Tiene que ser eso. ¿Tiene esto una forma de zona a vos? ¿Eh? ¿Ana? ¿Qué pasa si...? ¿Tiene que ser tan fácil? No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora qué? Desactiva la defensa. No te quedo te arrepentirás, hermano. Vale. 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 No entiendo. ¿Y Atreus dónde está? Que me ha dicho, oye, ven a ver esto. Atreus. ¿Ahora qué? ¿Qué mierda es esto? ¿Para que no vuelva al poder? ¿Tiene sentido? ¿Cómo? ¿Qué mierda es esto? Mi padre no cabe. Ve, no te preocupes. ¡Cala, tu hermano! Freía en la casa, aparte si te parten el dos. ¡Cala, cabeza! No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Coño, ese agarrón? Escúchame. Coge eso. La vasija. ¿No te suena? ¿Era la vasija de detrás? ¿Es Kratos? Bueno, Kratos o el hermano de Kratos. Bueno, en teoría, Kratos. Rompelo. Vamos a romper, ¿no? Para que no lo vea el hijo. ¿Qué? ¿Qué? No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. ¿Qué? 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 No tanto lo que tenía que romper, pero vale Písalo Pisa tu pasado Vale Eso procede de un gran desierto Muy lejos de aquí Ah Muchos, muchos dioses Mucha luz Mucha gente Espérate, te has subido Joputa Que yo también tengo fuego, eh Me gustan las espadas del caos Traen malos recuerdos Pero son la hostia Como arma Atento, padre Atento, padre Atento, ¿por dónde? Que viene por todos lados Que si puede Tú confía en... Ti Ah, vale No Han dado 5.000 de experiencia así por toda la cara Si todavía no te envío en el combate ¿Perdón? ¿Perdón? La dicha No ¿Puedes dejar de intentar matar a la gente por un auge? No ¿Por qué la divertito? Espérate, ¿dónde he abierto yo? Será que te disgusto Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te centres en mis debilidades Oh Eso es casi una disculpa En fin Será que te gusta destruir cacharros Cuando tu propio hijo dice Que Que tú Digas que tengas debilidades Es una disculpa Sabes que A lo mejor ¿Sabes? Mira A partir de ahora Solo quiero la verdad ¿Vale? Da igual que me duela Quiero aprender No porque tú odies ser un dios Voy a odiarlo yo también Más pasadizos Ya sé Ve No puedo mirar Suerte Vale Lo voy a dejar a la misma Bueno No, no me gusta De hecho Lo Lo prefiero como estaba antes Mierda Bueno Ahora me falla el del fondo ¿Del fondo no lo puedo cambiar? Vale Pues Este no existe Fue más fácil De lo que pensaba Todavía la tengo Han tismado Antes era verde Y a mí me asustaban Las sierras Y a mí me asustaban Las sierras ¿Qué pone ahí? Mira Son los gigantes Lobo Skull y Hattie Así es Los que traen El día y la noche El Ragnarok Comienza cuando atrapan El sol y la luna ¿No? ¿Tir los conocía? No lo sé Pero le gustaban Lo bastante Como para cubrir Con ellos Una pared De su cámara Me gusta mucho Mira Mola ¿No disfrutas siendo Un dios? No Corriendo aventuras En lugares fabulosos? No Yo conllevo a la muerte No Todo lo que hemos visto Y hecho Quizá era un regalo Suyo No ¿No veo otra trampa Para los Eh Vientos de gel Tal vez podamos subir A uno de esos balcones Para ver mejor ¿Qué? Eso es lo que estoy mirando yo ¿Cómo mierda subir? Muy bien Ah Por ahí hay un Trozo caca Vale ¿Dónde mierda Lo tengo que ir Para aquí Hola señor Llamas Vale A ver Traura a tu derecha ¿Dónde esquiva Lobo? A la derecha Porque seguro Que iba a salir bien Vale Vale Cuidado por arriba Cuidado por arriba La furia Peor gastada del mundo Pero es que me estaba muriendo Una vez puedo lanzar más flechas Si me avisas ¿Sabes? Para ser tan querido Tira era muy paranoico Gracias a Odin Y con razón Mira La trampa de viento Y como mierda Vale Espérate 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 Lo primero ¿Esto no es un cofre? No me deja abrirlo Bueno No llega No te pilles Vale ¿Cómo mierda Hago esto? Tiene que haber uno arriba ¿No? ¿Te suena haberlo visto Ana Esto es lo último Que voy a hacer Pero hasta que no lo encuentre ¿Esto cuenta como trampa? No Pon aquí Le ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Hmm Tal vez no sea la velocidad Hay otro lugar Al que los vientos Puedan llegar Eso es lo que estoy mirando No Por eso me ha acercado De hecho La mente No tiene sentido activar este ¿No? Pues así Claro Claro ¡Ah! Bien pensado Claro Activo este Que es el más fuerte El que da giro completo Entonces Entonces Vengo A este lado ¿A este? Sí Y ya está De puta madre Es el plan Que No Este no es el plan Este no es el plan ¡Padre! Chicos Sal de aquí Estoy bien ¿Cómo te sacamos? Tírame las cadenas En el muro Pero Hay tres cadenas ¿Qué hago? Atreus Concéntrate Puedes hacerlo Por favor Date prisa No sé si puede ahogarme Bien Creo A ti es el plateado Va atrás la luna Esco es el dorado Y persigue al sol Para que sufra a Ragnarok Tienen que comerse Pero no están ordenados Buen chico Bien La luna a la izquierda El sol a la derecha Y Midgar en el centro ¿Y qué barra muevo? ¿Cómo? Es que lo tengo que hacer yo ¡No! Pero si es el niño Que lo tiene que hacer ¡No! 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 Vale El centro mueve para allá Llega el lobo El centro mueve a todo el mundo ¿Y la izquierda qué hace? ¡Corre! 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 Luna Midgar Sol ¿Qué? Midgar llegará cuando el lobo de plata se coma Al oro ¿Cómo? Pues ya ha muerto ¡Padre, no! Entonces Plata Plata, oro, Midgar Plata, oro, Midgar Plata, oro, Midgar Plata, oro, Midgar ¿Y cómo hago que el centro baje? Porque Es que eso es lo que me ha perturbado ¿No? Vale Entonces Plata me has dicho ¿No? Plata Que es la luna Ahora ¿Vale? ¿Bajo sol? Vale, o sea Es el mismo orden que estaba haciendo Solo que lo tenía que hacer arriba En teoría si es así Vale Si no, si es lo que estaba haciendo Solo que no sabía si lo tenía que hacer arriba o abajo Vaya No vamos a parar Espera ¿Para qué es esa cadena? Padre, arriba Vaya ¿Por qué en todos los reinos que voy siempre me intentan pinchar? ¿Y por qué se está en el círculo? Hay que parar esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale, ya sé qué hace ¿Al cuchillo? No hay otra opción Joder Con el puto cuchillo Bueno Eso sí Niño Agárrate fuerte Ah, pues no Vale Bueno, sí Muy astuto, chico La luna se soltó Lo conseguimos ¿Sí? Vayamos a ver Que nos tiene preparado ¿Cómo que es para abajo? Seguimos adelante Claro ¿Y para qué has hecho toda la historia? Porque tenía que soltar la mierda esta ¿Eh? Ah Ella con la runa con una calavera Chico Toma Toma El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra natal y de esta Uno para mí Y cuando estuvieras listo Otro para ti Ha llegado el momento Ha llegado el momento Que mono Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y tú Y tú debes ser mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor Menos mal A ver si es verdad Lleguente al juego Kid of War De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se tembla con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde se encuentra Toda la fuerza de un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Vamos Espera ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha tocado? Y aquí es donde lo voy a cortar Hasta la próxima Pues ya está Luego sigo Chau chau